Adéntrate en un mundo de asombro y fantasía mientras exploramos juntos los lugares de Europa que no creerás que existen. A lo largo de los siglos el viejo continente ha tejido una red de maravillas naturales y creaciones humanas que desafiaban los límites de la imaginación. Estos lugares misteriosos en Europa dejan una red de enigmas y relatos que siguen atrayendo a viajeros, investigadores y entusiastas de lo paranormal y que enriquece la historia y cultura del continente. Desde paisajes que parecen sacados de cuentos de hadas hasta estructuras arquitectónicas que desafiaban la lógica. Este viaje nos llevará a través de un mosaico de destinos que parecen pertenecer a mundos encantados. Prepárate para quedar perplejo, maravillado y sobre todo inspirado por estas maravillas que desafían nuestra percepción de la realidad. Únete a nosotros en este recorrido visualmente impactante mientras descubrimos juntos los lugares que demuestran que a veces la verdad es más sorprendente que la ficción. Esto es Guía de Viaje. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Estos sitios enigmáticos están imbuidos de historias, leyendas y fenómenos inexplicables que desafían la explicación. Aquí hay siete de estos lugares misteriosos de Europa. El Monasterio de Batala, Portugal. Se dice que este monasterio es visitado por el fantasma de Inés de Castro, una figura trágica de la historia portuguesa. Sumergida en los susurros de la historia, yace el Monasterio de Batala, Portugal. Un enigma arquitectónico arraigado en el tiempo. Sus paredes góticas, envueltas en misterio, atesoran siglos de secretos y plegarias. Erguido como un guardián de memorias olvidadas, el monasterio despliega sus intrincados detalles, un rompecabezas de piedra que desafía al tiempo. Sus arcos se alzan como puertas al pasado, mientras que las vidrieras tamizan la luz en colores opulentos, pintando una historia que susurra desde la oscuridad en su silencioso majestuoso. Puede sentir la energía de los monjes que una vez oraron aquí, sus ecos aún resonando entre las columnas. Cada rincón revela simbolismo oculto y belleza venerable, mientras que el claustro parece un portal a un reino secreto. Bosque de Joyabashu, Rumania. Conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, este bosque es famoso por sus avistamientos de ovnis, anomalías magnéticas y extrañas luces. Entre las brumas de la región de Transilvania, Rumania, se encuentra el enigmático bosque de Joyabashu, un lugar que desafía la lógica y la comprensión. Sus árboles retorcidos y sus senderos serpenteantes parecen extraídos de cuentos de hadas oscuras. La atmósfera aquí se carga de misterio, ya que los visitantes hablan de avistamientos de luces extrañas y sombras inquietantes. La reputación del bosque como un punto focal de actividad paranormal y fenómenos inexplicables, solo añade el aura de enigma que lo rodea. Las personas cuentan historias de desorientación, inexplicables pérdidas de tiempo y cámaras que capturan imágenes distorsionadas. El claro de las ánimas dentro del bosque, un espacio donde los árboles nunca crecen y parece un umbral hacia otro mundo. Círculos de piedra de Avebury, Reino Unido, similar a Stonehenge. Estos círculos de piedra han desconcertado a los expertos en cuanto a su propósito y cómo fueron construidos. En la pasible campiña del Reino Unido se alza un enigma ancestral, los círculos de piedra de Avebury. Estas monumentales estructuras de piedra se entrelazan en un baile cósmico de misterio y significado perdido. Las enormes piedras parecen guardianas del tiempo, silenciosos testigos de eras olvidadas. La disposición de los círculos forman un mapa que conecta la tierra con el cosmos, evocando interrogantes sobre rituales antiguos y conocimientos arcanos. Algunos aseguran sentir una energía sutil en el aire, una conexión con las fuerzas primordiales. La sombra de la leyenda del rey Arturo se entremezcla con la realidad, confundiendo los límites entre mito e historia. La aldea de Avebury se posa en el corazón de este enigma, una comunidad que convive con el pasado en su presente, en la inquietud de la noche. Lagonés, Escocia. El mítico monstruo de Lagonés ha sido objeto de especulación y búsqueda durante décadas, pero su existencia aún no ha sido confirmada. En las profundidades de las tierras altas de Escocia, yace un cuerpo de agua que encierra un misterio ancestral, el lagonés. Sus aguas oscuras y enigmáticas guardan un secreto que ha perdurado a través de los siglos. Entre las brumas que se ciernen sobre su superficie, se dice que una criatura legendaria, el monstruo de Lagonés se oculta, desafiando la ciencia y la razón. Las historias de avistamientos a lo largo del tiempo han tejido una tela de incertidumbre y fascinación alrededor del lago. La tranquilidad de sus aguas se ve interrumpida por la sombra de la criatura, un ser misterioso que se desvanece en las profundidades antes de que se pueda comprender por completo. A medida que el sol se pone sobre las colinas circundantes del lago Ness, se convierte en un espejo que refleja las leyendas y las interrogantes que lo rodean. Monte Athos, Grecia, conocido por su monasterio ortodoxo oriental, este lugar es inaccesible para las mujeres y rodeado de historias de fenómenos sobrenaturales. En el norte de Grecia, en el monte Athos, se alza como un santuario de espiritualidad y misterio conocido como la Santa Montaña. Este lugar sagrado está impregnado de una atmósfera única que desafía el tiempo. El monte es un refugio para monasterios ortodoxos orientales, cuyas cúpulas y paredes parecen tocar el mismo cielo. Un aura de aislamiento rodea el lugar ya que solo los hombres tienen permitido acceder a su territorio como un vestigio de un pasado en el que la fe y el hermetismo se entrelazan. Los senderos serpentean por bosques antiguos y acantilados escarpados revelando ermitas escondidas en rincones remotos. El silencio aquí es palpable, interrumpido solo por el canto de los pájaros y el susurro del viento. El tiempo parece haber sido detenido en este rincón, donde la vida transcurre en consonancia con los ritmos naturales y espirituales. El monte Athos guarda los secretos de los siglos. Sus muros de piedras parecen teñidos con las oraciones y meditaciones de generaciones de hombres santos. Este lugar misterioso es una ventana al pasado y un paro de devoción en medio del presente agitado. Castillo de Chillingham, Inglaterra. Este castillo medieval se dice que es uno de los lugares más embrucados de Inglaterra, con informes de apariciones fantasmales y actividad paranormal. Este fortín ancestral se erige en las brumosas tierras del norte con una presencia que trasciende los siglos. Sus muros de piedra albergan historias susurradas por el viento, secretos que yacen en lo profundo de sus pasillos y mazmorras. El aura de misterio es palpable. Se dice que el castillo está habitado por presencias espectrales que vagan por sus estancias, desafiando la lógica y la explicación. Los pasadizos oscuros parecen un laberinto del tiempo, donde los ecos del pasado resuenan en cada rincón. La torre de tortura evoca horrores antiguos y el calabozo revela historias de sufrimiento inimaginables. Las piedras mismas parecen haber absorbido el peso de los siglos y los visitantes sienten la carga de la historia mientras exploran sus confines. Chillingham es un portal al pasado, un lugar donde lo paranormal y lo histórico convergen en una danza etérea. En su enigmática presencia, el castillo invita a los valientes a desentrañar sus secretos y enfrentar la oscuridad de la historia que yace en su núcleo. Cueva de Melissani, Grecia. Esta cueva submarina es famosa por su agua turquesa y por una extraña acústica que parece amplificar los sonidos. Sus aguas de color turquesa y agua marina parecen reflejar los misterios del mundo subterráneo. La cueva con su techo parcialmente colapsado revela un lago interior donde los rayos del sol se filtran a través de la abertura, creando un juego de luces y sombras que danzan sobre el agua. En su interior, una sensación de encanto irreal se mezcla con la serenidad del entorno. Las paredes parecen contener historias de siglos pasados y el eco del agua en las profundidades parecen susurrar secretos enterrados. Según la mitología griega, la cueva está dedicada a la Mufa Melissani y explorar sus cámaras y pasaje. Es como desentrañar una fábula antigua. A medida que hemos explorado estos siete lugares que creeríamos que no son podrían ser de verdad, recordamos que la línea entre la fantasía y la realidad a menudo se desdibuja en los rincones más enigmáticos de nuestro planeta. Estos destinos no solo nos sorprenden con su belleza surrealista, sino que también nos recuerdan la magia que aún yace en cada rincón del mundo esperando ser descubierto. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones y compartir nuestro contenido.